Cuando tenía 16 años fui con mi hermana mayor a ver un espectáculo, El sueño en la noche de verano, de Shakespeare. Mi hermana había comprado otra entrada y quería que la acompañara. Y yo no había ido al teatro en mi vida. En mi vida, de pequeña había ido con mis padres al cine y así, pero al teatro nunca. Yo la acompañé con mucha mala gana porque me parecía que iba a ser un rollo y un aburrimiento y resulta que fue lo contrario. Me encantó, me alucinó y sentí que quería hacer eso para toda mi vida. Hola, soy Begoña y soy actriz y espectatriz. Actriz porque actuó, espectatriz porque me encanta ver actuar. Pues la primera vez que me subí a un escenario, más allá del colegio ya, con el grupo de teatro del barrio, con el que empecé a hacer teatro, fue con 16 años, con unos monólogos que hayamos preparado. Que en mi caso era una historia de una monja, era una cosa de humor, un poco erótica. Y bueno, yo me acuerdo que sentí... Bueno, eso fue un subidón, todo el mundo riéndose, la sensación de estar ahí, que todo el mundo te quiere, que estás gozándola. Y me acuerdo luego de llegar a casa, después de estar con los amigos, con mi familia, y meterme en la cama y sentir como que había tenido un súper orgasmo. O sea, una sensación súper potente y muy adictiva, que yo creo que los actores estamos siempre buscando. Esa sensación increíble que sientes las primeras veces que actúas y que muchas veces vuelves a sentir también, por suerte. Mis comienzos luego en el mundo de la interpretación, pues cuando terminé en la escuela, había hecho un curso a largo de la... Bueno, había hecho muchos, pero en un curso en concreto, Fernando Cayo, que era el que daba el curso, tenía una compañía y buscaba a una chica para sustituir a una actriz en un espectáculo. Y entonces, al acabar la escuela, me llamó por teléfono y me dijo, oye, ¿quieres participar en esto y tal? Yo dije que sí, por supuesto. Y eso fue lo primero que hice a nivel profesional. ¡Ay! ¡Es ella! ¿Pero cómo va a ser ella? ¿Con esa cara? Ay, pues era cara de éxtasis. ¿Eso es cara de éxtasis? Sí. Hay que ver que acercaste en el éxtasis sin la insatisfacción. Cuando estaba en la escuela, hacía como un trabajo más analítico, pues qué dice el personaje, qué quiere el personaje... Ahora no, ahora no. Es como una cosa intuitiva. Cuando está el texto, ¿eh? Lo leo y no me hago más preguntas. Lo leo e intento encarnarlo. Lo que intento es encarnar el personaje. Que esa propuesta, ya sea una idea, ya sea un texto, coja cuerpo y darle el cuerpo que yo creo o el director cree o creemos todos, todo el equipo que necesita. Pero no es una cosa analítica, es como una sensación intuitiva y una cosa física. Me gusta el teatro por el directo, por estar sintiendo el presente, porque es ahí en ese momento y todo pasa ahí, y ni antes ni después. Y ahí con el público, y ahí con tus compañeros. En eso se ha equivocado, ¿eh? Os llega a mandar un arcángel de esos y habíais dicho que sí a todo. ¿Mujer, a todo? ¿A mucho? Sí, a mucho sí, a mucho sí. Me gusta estar también movilizándome, ir a... Hoy estoy en este teatro, mañana estoy en el otro, mañana estoy en un pueblo pequeño, pasado estoy en no sé qué calle, al otro estoy en una carnicería, y esa movilidad, esa no rutina me pone mucho. Subirme al escenario me hace sentir que estoy viva, que no hay monotonía, me hace sentir que hay una posibilidad de sorpresa, que hay posibilidad de que se produzca la magia, que se produzca el encuentro entre lo que yo hago y lo que recibe el espectador, y si el espectador además se mueve a nivel emocional o a nivel de humor, o a todos los niveles, esa relación que se establece. Esa especie de poder también, ¿no? En el sentido de poder poderoso, de sentir que tú puedes hacer que el otro sienta cosas. El Mono Habitado, que somos Raúl y yo, aunque luego según el espectáculo contamos con otros actores, otras actrices, pues surgió en el año 2017, yo creo que a partir de la necesidad de hacer nuestro propio proyecto, porque Raúl y yo trabajamos juntos desde hace 20 años, siempre como actores dentro de otra empresa, dentro de otra compañía de teatro, o con actores en nuestra compañía, pero con más gente, ¿no? Pero llevamos 20 años de relación laboral, de relación también de amistad y de relación creativa, y bueno, yo creo que era, no sé, como esos amigos que llevan toda la vida y que de repente deciden hacerse novios, pues algo así, ¿no? ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, que me descoyuntas! ¡Ay, que me ha mirado la cadera! ¡Ay, pero qué burra! ¿Puestanto le duele? ¡Me veo morir! Yo creo que no hay una cultura, o sea, no se educa la gente, no nos educan, para reclamar en la cultura como un bien necesario, como un bien esencial en nuestra vida, no como un aledaño, sino algo tan importante como comer, ¿no? O sea, nutrirnos, nutrir nuestra emotividad, nuestra sensibilidad, nuestra reflexión. Entonces, yo creo que hasta que eso no se realice, hasta que no se apueste por dar valor a la cultura, seguirá siendo una cosa secundaria y, por lo tanto, prescindible. Yo creo que en la enseñanza, a todos los niveles, sobre todo en primaria, bueno y en secundaria, estaría bastante bien que las artes escénicas estuvieran presentes. Teatro, danza, música, artes plásticas, las artes, me parece que aportan muchísimo, nos enriquecen, nos ayudan a nivel creativo, pero también el arte, el teatro y la danza, ayudan también a tener más solidaridad, a tener más empatía con el otro, a ser más tolerante, a trabajar en equipo, a ser un poquito más libre a todos los niveles. Yo llevo 11 años viviendo en Castells y estoy, yo sinceramente estoy contenta, respecto al panorama de actores, actrices, compañías... Me parece que hay gente muy creativa y muy arriesgada haciendo cosas a todos los niveles, en diferentes ámbitos y, entonces, creo que hay un tejido muy rico. Creo que el público de Álava tiene la oportunidad de ver cosas muy variadas y que eso es rico. Quizá habría todavía que valorarla más y organizar y potenciar para que todavía haya más riqueza. y para que la gente que tiene ganas de dedicarse a esto no se vaya fuera, que eso sí que ocurre, que muchísima gente se va o ya a Bilbao o a Madrid o a donde sea. Entonces, quizá habría que abrir otros caminos o a nivel de formación o a nivel de dar salida a la gente que empieza, que está empezando ahora para que pueda también desarrollarse.